Desde pequeño decidí sentir y aceptar que soy diferente Vuestras miradas clavadas en mí, cada ofensa me hace más fuerte Sin nada que ocultar, gritando fuerte amor universal Busco el respeto hoy, ahí es donde voy, soy lo que soy Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Diversitas ¿Entra vídeo? ¡Me robaste el chiste, quería hacerlo! Yo iba a hacerlo Pues no entiendo por qué lo has hecho, porque con lo chuli que le había quedado No, me niego Es que le había quedado chuli Hola Tina, buenas tardes ¿Entra Tina? Que podría haber dicho chuli También, pero ya lo hemos dicho nosotros, nos estamos adaptando No, no, te he dado tus coletillas Tina ¡Qué asco damos todos! Pues estamos en un nuevo programa de Diversitas, ¿no Tina? El 29.9 Punto 9, guión 9 Bueno, yo digo punto, se dice barra 9, pero yo tengo mi punto Tú tienes tu poema Y digo punto Yo prefiero, yo prefiero la raya Además, os digo una cosa, con la interrupción de esta Ha sonado mal eso Por eso lo dije Ha sonado mal eso Por eso lo dije Te prefiero la raya Ha sonado mal eso Joder Ay, perdón, tengo alergia Por favor, Kenio ¿Tengo alergia? Este niño se está descontrolando Hombre Controlando Encima de eso es el exceso de azúcar Es el exceso de azúcar Pero a ver, una cosa Con la interrupción de esta estúpida que me has hecho No es tu vida Sí No he presentado a mis compañeros Tony, José y Kenio Cierto Qué mala persona que no nos presentas No, no nos dimos espacio Hay que ser honestos De verdad De verdad Es que las veces que me tengo que morder la lengua En este programa Que ella se muerde la lengua Más un duende Más un duende que nos ayuda detrás de las cámaras Exacto No solamente muerda burguesas Se muerde la lengua Hay unos de pecaos muy bonitos ahí detrás de las cámaras Tengo que denunciar públicamente que eso es una dictadura La dictadura Me han hecho colgar unas cortinas y todo Pero es que no alcanzamos Es que somos pequeñitos Y tú eres la mujer de esta casa Y nos ayudas No, yo tengo que ser el hombre del programa También También El hombre Entre nosotros tres somos medio hombre O sea que somos dos hombres completos en total Yo soy un cuarto ¿Quién con él te preguntó a ti? Un cuarto blanco Bueno, 100% blanco en su caso Ahora mismo parece una ficha del dominó La verdad es que sí Porque mira La ficha verde La ficha amarilla La ficha azul Y tirado Y tirado Y tirado En fin Vamos a empezar el programa No, me haces como Mira, habéis dicho dominó Si era parchís Iba a decirle el parchís Sí, sí, ya que es tinte Por favor Dejarlo Vamos a empezar el programa De la forma más digna posible Por favor Tenemos hoy un programa muy bueno Con un invitado Como siempre Como siempre los programas buenos Pues por eso Pues empezamos a diversitar Él siempre tiene que quedar el último Siempre Siempre el dictador ¡Entra vídeo! Bueno, creo que me siento un poco perdido ahora Creo que tengo que actualizar el móvil, ¿verdad? No, actualizar el móvil no La sección de actualidad Ah, ok, vale ¿Y qué nos traen para ver? Pues tenemos dos piezas de actualidad ¿De ropa? No Dos piezas no Tampoco dos piezas de puzzle Tampoco no dos piezas de... No, no Quiere decir que vamos a partir la actualidad en dos partes Ah, vale En el cual vamos a hablar ahora mismo de una parte de actualidad Y luego al finalizar enfocaremos con otra parte de la actualidad Que entonces comenzamos Pues hay explicación de que vamos a hablar de dos temas Lo hemos hecho más largo imposible Sí Comenzamos con el primero de ellos El contenido Sí, contenido, relleno Sí, se llama generador de contenido ¿Verdad? Bueno, tenemos una noticia de losreplicantes.com del 28 de abril Que dice lo siguiente Igualdad última, un teléfono de asistencia LGTBI para este verano Vale, bueno, ese era el título de actualidad que le he puesto Dime el artículo de losreplicantes ¿Cuál es el título? En losreplicantes nos dice a fecha del 28 del 4 Que Igualdad pondrá en marcha un teléfono estatal contra la LGTFOBIA Que será el número 028 028 Este número no es para nada, bueno, escogido al azar El 28 tenemos muy claro que es un día muy señalado para el colectivo LGTBIQ Plus Que el 28 de junio es el día del orgullo Y con estos tres números que normalmente suelen ser característicos de teléfonos de atención De primera necesidad Bueno, pues servicios como los bomberos, la policía, la sanidad O las urgencias médicas que diga Tienen un 0, en muchos casos, o un 1, o un número Y sigue otros dos dígitos En este caso, pues 028 Es muy fácil de recordar Yo creo que puede tener mucho éxito ¿Cuál es el número? No lo he retenido, son tres números solo ¿1, 2, 3? 1, 2, 3, no Eso es... 028 028 Muy bien, muy bien Pues es un proyecto que se va a poner en marcha para el verano De hecho será pionero en el mundo Es el pionero en el mundo en el cual En este país será el primero que podrá, digamos Esta línea para luchar contra la LGTBIQ ¿Pero en qué? Si llama a alguien al 028 ¿En qué consiste? ¿En qué le pueden ayudar? Soporte por algún tipo de agresión Soporte por algún tipo de fobia Soporte pues supongo que también emocional Pues específicamente tenemos que aportar a asistencia jurídica y psicológica E información general sobre derechos LGTBI Por ejemplo, no lo quiera el destino Hemos sido víctima de una agresión LGTBI fóbica Pues sabremos gracias a este teléfono ¿Qué pasos hemos de dar? Pues para presentar una denuncia A lo mejor parte de lesiones Si es que es algo físico A dónde debemos acudir Todas esas cosas que son muy necesarias Lo importante es que estará 24 horas Durante todos los días del año Exacto, 365 días del año Porque sabemos que la LGTBI fobia no descansa Por desgracia Aparte lo más importante es que será completamente gratuito Sí, es muy importante Este tipo de servicios tienen que ser gratuitos Para que realmente no tenga ningún tipo de impedimento El posible usuario que le impida hacerse llamar Y beneficiarse de unos servicios Y para otra manera quizás se lo pensaría Y también para las personas que no son tan valientes O no tienen el valor por el miedo a hablar verbalmente Se podrán comunicar también por chat O también por correo electrónico Claro, esto es importante Sí No todo el mundo elige la voz para comunicarse Exacto Y además le perdemos lo necesario que es algo así Una iniciativa como esta Porque en el 2020 Se registraron 277 denuncias por delito de odio Lo cual es un teléfono muy necesario Registradas que estaban denunciadas Claro Imagínate A lo mejor son la punta del iceberg Exacto De lo que realmente está ahí detrás De la punta del iceberg a la punta de la lengua Es importante también saber que Al llamar este número Cualquier persona puede recibir Ayuda información relacionada con muchos temas Que tiene que ver directamente con sus derechos Algunos los más básicos Asistencia a víctimas de discriminación Delitos de odio o violencia intragénero Apoyo emocional y psicológico Asesoramiento legal Asistencia a migrantes LGTBI Y solicitantes de asilo Y orientación laboral y educativa Especialmente para las personas trans Que yo creo que es el colectivo Que ojalá tenga más recursos volcados En esta línea Conocida también como Y se atrevan a llamar Arcoiris Exacto ¿Cómo crees que debería? Y se animen a llamar ¿Qué características debería aportarle O tener este teléfono arcoiris El 028 Para que las personas trans Realmente le saquen provecho O se animen a utilizarlo? Pues lo primero de todo Un lenguaje inclusivo Un entendimiento de lo que es El concepto de persona trans Y que hubiera en esos teléfonos Sobre todo gente trans Que atendiera a otras personas trans Porque siempre nos olvidamos De estas cosas Esperemos que el Ministerio de Igualdad No se olvide de este tema Tan importante Que además Mataríamos a los pajaros de un tiro Porque se le daría empleo A personas trans Atendiendo en este teléfono Yo creo que Específicamente las personas trans Tienen aún pocos recursos Esta iniciativa O esta propuesta Que hace Tina Sería Un apoyo muy positivo Realmente las personas Trans Sabemos que tienen Un alto índice de paro Y que Deberían ser merecedoras De muchos más Recursos Públicos Que quizás No todos Llegan O tienen la misma duración Incluso Porque tuvimos una Entrevista recientemente Que nos hacían saber Pues De la corta duración De algunas Iniciativas de ayuda A las personas trans Con lo cual Es muy triste Y además Ya hay En las instituciones Ya hay Mecanismos Para De apoyo Al colectivo LGTBQ Plus Y al colectivo trans Pero Se echa de menos La empleabilidad De personas trans En estos En estos sitios Que además Aprovecho para decir Que claro Dice la noticia Que estará Este servicio Estará En coordinación Con las diferentes Comunidades autónomas Porque recordamos Que aquí En Cataluña Existen los SAIS ¿No? Sistema de atención Individual Y que Además Hay una parte Donde Se atiende A personas LGTBQ Plus Y también A gente trans ¿No? Personas trans Que también Se echa de menos Más empleabilidad También en estos En estos sistemas Hay No es la primera Línea de atención Como tú dices Ya existen otras Quizás en un ámbito Más reducido Pero eso me recuerda Un poquito De alguna manera Al 900 Rosa Que era un teléfono Muy válido Que estuvo Hasta Hace unos cuantos años En marcha Y que Prestó muchos servicios Es una pena Es una pena Que tengamos Que recurrir A estos números De teléfono Porque Si existe La fobia Tan agresiva Que está En punta De iceberg Ya Digamos Porque No recordaba En mi niñez Tantas agresiones Como están habiendo Últimamente Así que Esperemos Que en ningún partido Le dé por Querer tumbar Y derrogar Esta iniciativa Que me parece Muy valiosa Muy importante Para poder Una de las cosas Más Que más me peturba Y más me preocupa Es A los infantes A los niños Que están creciendo En suicidios Por el acoso escolar Que justamente Esta semana Ha sido Pues el día Del acoso escolar El estorfo Del bullying Que es el día El crecimiento El crecimiento Entonces De los suicidios Intentos de suicidios Va creciendo Va creciendo Y espero que esto Pueda llegar a frenarlo De alguna forma Esperemos que la parte psicológica Que hemos mencionado antes Haya una Directriz Que trate sobre La prevención del suicidio Continuamos Con la segunda parte De actualidad Que no es este título Que he puesto aquí Porque uno se ha equivocado De la escaleta Y ha dejado La de la antigua Sección De la semana pasada Pero realmente Lo que Nos trae pues 20 minutos El día 26 De abril Sale Al mercado La primera prueba Para que se usa Que usa Que usa saliva Para detectar El VH Desde casa ¿Tienen que sacar la sangre? Ya no Pues mira Esto Es innovador Porque realmente Muchas de las personas Que tienen que enfrentarse A un análisis de sangre Para que luego Para que luego Se haga Ese cribado Para ver si tienen Cero positividad O cero negatividad Realmente Tienen pánico No todos Aguantamos Una aguja Con la misma Estoicidad Hay gente Que lo pasa Realmente mal La saliva En cambio Pues es mucho más fácil Para todos nosotros Realmente Es una noticia Que creemos Que puede ser Un espaldarazo Para que Más personas Se animen Ya no a salir Sino por ejemplo A acercarse a una farmacia Y coger Uno de los Tests De saliva Y hacerlo Porque además Lo hacen La comunidad de su casa La saliva Es un poquito Como el test De antígenos Que incluso El de la nariz Era complicadito Porque No me digáis Que no se pasaba mal Muy mal Muy mal Mira Si ya la pasabas Mal Haciendo lo Que alguien más Te lo hiciera Haciéndote lo Tú mismo Me salía negativo Pero no sé Si me lo hice bien O no Es lo que ha comentado Tony Que con la cosa De que cualquier persona Puede ir Es que incluso Me atrevería a pedir Que no solo fuera La farmacia Que vendieran Este tipo de test Sino que lo podían encontrar En cualquier discoteca En los baños públicos Como antes Encontraban Las máquinas De los preservativos Exacto Es decir ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Recordemos Por ejemplo El uso Del preservativo Hablo de los años 80 La vergüenza Que pasaban Las generaciones anteriores De ir a comprar Un preservativo En un supermercado O sea Perdón En una farmacia La vergüenza De que van a tener sexos No sé qué Pues lo mismo pasa Esto Vas a una farmacia A comprar un test De estos Y van a sentir Esa vergüenza Del estigma De uy Es que van a mirarme Con cara de tal Bueno Quizás no todos Se enfrentan De esa manera Pero sí que es cierto Que al menos Está bien Que un test Del que va a salir Un resultado Muy importante Porque quien hace Ese test Lo hace por una necesidad Pues que quizás Quiere hacer Una comprobación Periódica Porque lo hace Varias veces al año O ha tenido Alguna práctica De riesgo Y quiere Pasados unos meses Porque tiene que pasar Una ventana De tres meses Hacérselo en casa Por no ir A un centro Sociosanitario O su centro médico Habitual Entonces bueno Se abre Más posibilidades Lo importante ahí Es que como decía Este resultado Es muy importante Es trascendental Para muchas personas Con lo cual Yo creo que es bueno Que no solamente Se lo puedan llevar A casa y hacerlo Sino que Tengan el consejo De un profesional De la farmacia Porque aunque No es un médico Si que es algo Muy próximo Y yo lo veo Muy positivo Yo lo veo muy positivo Como tú lo dices Pero Juntamos el hándicólogo La única persona Con el miedo El estigma Que por desgracia Estamos todavía Muy estigmados Con el tema Del VIH Que el pedagógicamente Si tiene que tener El valor De Voy a la farmacia A comprar el test Es mi punto de vista ¿Vale? Es lo que creo Que tiene que haber Que el proyecto Está precioso Me encanta Que por fin Me hayan saliendo Nuevas cosas Ojalá que se apareciera Del todo Y que pues Que tendría que haber Otro tipo de facilidades También para Personas que tienen Ese miedo A Digo Creo que por el momento Es un buen inicio Es un buen inicio A principio Si la gente lo sentirá No van ni al hospital A hacerse la prueba Sin sabiendo Pero José Que estás en plan negativo No, mira 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 lo así Mira un paso a la vez Comenzará con la gente Con miedo Y ya después La gente irá cogiendo El valor Para verlo No creo que es Normal pero algo más Con menos miedo Lo que estoy pidiendo Es que den facilidades No solo en una farmacia Es que estoy pidiendo eso El que va a comprar un preservativo Al supermercado Ahí coge y paga Y punto Es lo único que me estoy refiriendo Bueno, a tu favor Realmente hay países De nuestro entorno De la Unión Europea Que podían adquirir El test de antígenos En superficies comerciales Sí, correcto También extender Este tipo de test De salud A otro tipo de superficies O lugares Donde la gente Se sienta más cómoda Pues no está mal ¿Qué os parece Si nos transportamos A una dimensión Nueva Donde Somos Nuestra versión Mejorada Pues me parece Muy bien Pero mejorarte Es imposible No pido que me Alagues Pero A quien deberíamos Alagar Es a nuestro Entrevistado Esta tarde Fredrich ¿Cómo se pronuncia? Sácanos de dudas No, no O sea Más o menos Lo pronuncias bien Es Fredrich Pero Fredrich También está bien Porque mucha gente Me llama así Así que Sin problema Fredrich es tu nombre Fredrich es mi nombre Sí, sí, sí El que aparece En los documentos Pero tu nombre artístico Es como Tiene una inspiración Un poquito alemana Sí, por eso Así Por la pronunciación Por la pronunciación Sí Exactamente Y nos propones Salir De este Mundo terrestre A través de la imaginación Sí ¿E ir ¿E ir A dónde? Vale, a ver Te cuento un poco La historia Mi última canción Que se llama Ascension ¿Vale? Que es mi primera canción Que hago en castellano Y un poco en inglés Lo que trata es como Buscar tu mejor forma ¿No? Todo eso que tú has dejado atrás Por equis razones Por ejemplo En el colectivo LGTBI Hay muchas cosas que nosotros Pues tardamos mucho tiempo En explorar Pues es como Empezar a explorar Todo esto que habías dejado atrás Y como Intentar llevar a todo el mundo Como a esa nueva dimensión Para disfrutar De tu yo En tu máxima exponencia Y también Del resto de personas Que forman parte De tu círculo Es como una Catarsis Introspectiva O algo así Sí Que culto te ha quedado De repente Está fantástico No está en el guión No tenemos teleprompter Ni teletarder A mí lo que me gustaría Saber Es ¿Cómo decides el inicio Pues esta carrera De cantante De componer Vale A ver Lo que hizo que yo empezara A buscarme Pues un productor Empezar a escribir Todas las letras Y todo esto Más que nada Fue mi abuela O sea A finales de 2019 En diciembre Yo ya estaba estudiando música Yo empecé a hacer clases De canto Y también Pues de baile Entonces Cuando Mi Bueno Mi abuela tuvo Alzheimer Durante siete años Y en diciembre de 2019 Mi abuela pasó a otra vida Entonces Yo ya estaba haciendo clases De música y de baile Y en ese momento Decidí que Lo que realmente hacía En mi vida profesional No me llenaba lo suficiente Entonces Empecé a escribir De verdad Las canciones Y me empecé a mover Para mover Mi proyecto musical Que es lo que realmente Me apasiona Ese lugar Que te inspiró Tu abuela Que es un Un inicio muy bonito El de verle A una persona Que es muy importante En tu vida Según lo que Nos comentas En el material Que nos has pasado Es que Quieres Que mentalmente Nos transportemos A una realidad alternativa Con más bienestar Del que tenemos En esta vida Que podía ser Nuestra vida real O cotidiana Explicanos un poquito Cuál es tu concepto De bienestar Y por qué no lo tenemos Aunque podamos tener Nuestra Nuestra explicación Bueno Más que nada Está centrado En que Vivimos En una Bueno En un estrés constante ¿No? Normalmente Los trabajos Que tenemos Pues no tienen O sea Ningún tipo de ¿Cómo decirlo? Parte O bastante Artística Entonces Nos pasamos Como Muchas horas En la oficina Trabajando Delante de un ordenador Estresados Por el jefe Te piden más trabajo Etcétera Y como que dejamos De lado Toda esta parte Que a nosotros Pues nos apasiona Y puede ser cualquier cosa No tiene por qué ser artística Puede ser hacer deporte Puede ser pintar Puede ser equis Y más que nada Pues Transportarse a esta dimensión Es como dejar un poco de lado Toda esta parte de estrés Y centrarte en lo que realmente Te gusta Para dedicar Como todos tus esfuerzos En lo que En lo que te apasiona Y ir a esta dimensión Con más bienestar Que te aporta El hecho de Hacer cosas Que te hacen feliz O sea Sería Ir Encontrarse Uno mismo Sin Todo aquello Que nos obliga A hacer cosas Que nos Obligaciones Sí Exactamente Sería un poco Como En las artistas En las que te inspiras ¿No? Como un poco Como Por ejemplo Lady Gaga Sí Lana del Rey Aunque son dos artistas Totalmente diferentes ¿Cómo es ese tipo musical? Entre otros Entre otros Entre otras Bueno, más que nada Porque Yo cuando crecí Las personas Que más me inspiraron Pues bueno Cuando yo escuché Por primera vez Born This Way Que el de Lady Gaga Pues no había tenido Nunca antes Un referente Que me inspiraba Una canción Que yo podía ser Como quería ser Sin ningún tipo De tapujo Sin ningún tipo De ¿Cómo decirlo? De obligación De ser así Porque tienes que ser Normal O por X Y Lana del Rey No tiene nada que ver Con Lady Gaga Pero es como que Ella utiliza Como sus letras Como para sanar De todas sus experiencias Con hombres Con sus familiares Etcétera Con las que ha padecido Pues otros tipos De ¿Cómo decirlo? Malas situaciones O Cosas que realmente No No quería vivir Pero Pero las cosas Han ido así Y han pasado Y me inspiran mucho Porque sabe escribir Muy bien Y es de las artistas Que más me inspiran A nivel de De ¿Cómo decirlo? De escritura ¿Qué recoges de ellas? Coges la escritura También el Lecho identificativo ¿Cómo confluyen Todas esas artistas Tan diferentes En tu proyecto musical? Vale A ver Veo un momento De ¿Cómo lo explico? Sí Es un poco complicado Lady Gaga Es sobre todo A nivel visual Y a nivel de pop Porque para mí La música pop Es la música Que más me gusta Y la que más me inspira Entonces siempre Cuando empecé con la música Yo me imaginaba hacer pop En español O en inglés Pero con un poco De su estilo Ese estilo tan ¿Cómo decirlo? Es trambótico A nivel de visual Pero también Muy potente A nivel musical O sea Esas canciones Que es que tú las escuchas Una vez Y te acuerdas muy fácilmente Y como que son muy inspiradoras Te hacen bailar Pasártelo bien No pensar en cosas Que piensas en tu día a día Antes de irte a dormir Etcétera La nana del rey Me inspira A nivel de escribir Con La mejor forma posible De plasmar mis ideas En palabras En No sé En frases Etcétera Ella es lo que más me inspira Y bueno Tengo otras artistas Que más o menos Van por este camino El diseño del videoclip De Ascensión Ajá Nos podrías definir Que esa aventura De un videoclip Porque siempre me ha encantado Ver cómo sería Digamos Detrás de cómo se hace Un rodaje De un videoclip Y es Como nunca nos invitan A un videoclip Quiero saber Un poco cómo enfocamos Le dejamos aquí Claro El reto El reto El reto Sí Pero sobre todo Que ¿Cuál es el concepto Detrás de Ascensión? Porque Vemos muchas cosas Y Quizás vemos Eclecticismo también Sí ¿Qué os gustaría saber Exactamente De videoclip Para enfocar Sabes El El hecho de partida De dónde parte Es decir Como idea ¿Cuál es el concepto General Que al menos Engloba Todo lo que Se explica En el videoclip Vale O sea El concepto En general Es Una persona Estresada En la oficina Que no puede más Llega como Al ataque Bueno Ataque de ansiedad Nervios Pánico Etcétera De llevar De llevar una vida Que no le gusta Que sí que le da dinero Pero tampoco puede Como Seguir sus Como decirlo Inspiraciones Su creatividad Su creatividad Exacto Y lo que hace Es partir con esa idea Terminar con eso Dejarlo todo Y dedicarse Como Exclusivamente A lo que le hace feliz Esa es la idea A nivel general Muy bien Y para plasmar Ese concepto general ¿De quién Te has ayudado? ¿Cuál es el equipo Que está detrás? Sí Hay mucha gente Realmente Mucha gente Imaginamos Pero Tengo una persona Que es la que Me ayuda En muchos aspectos A nivel de Moverme por Barcelona Buscar salas Etcétera Es una persona Que ha estudiado Todo el tema De videografía Cinematografía Y nunca O sea Pocas veces Ha grabado un videoclip Porque le gustan Otras 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 cosas Que grabar Entonces dijo Tengo una idea Muy guay Que quizás Te podría servir Y ya me hizo Un esbozo Me hizo Como Todas las imágenes Me explicó La idea Etcétera Etcétera Y sobre todo La idea Es algo Que hemos estado Pensando Entre ambas personas Pero que sobre todo Ella me ha ayudado Más A desarrollar Y te ha ayudado A desarrollar Un proyecto En el que Las emociones Tienen un peso Específico Exacto Y según Te defines Tú eres Una persona Que gracias A este crecimiento Personal Puede actuar Con corazón Y alma Y que ya No esconde Sus emociones ¿Cómo se llega A este estado? Sí Mira Yo Una de las canciones Que escribí Hace tiempo Se llama Don't blame me Y bueno De mi De mi anterior relación Pues yo Bueno Esta persona O esta situación Me hizo pensar Que yo no era capaz De expresar Mis emociones Porque no era capaz De decirlo en palabras Pero si era capaz De decirlo Pues en gestos En otras cosas No materiales De la relación ¿No? Entonces llegué a un punto Que empecé a hacer conciertos Empecé a estar en salas A estar delante De un montón de gente De cantar De darlo todo Etcétera Expresar mis emociones Cantar con Con lo que yo realmente siento Con lo que yo sentía Cuando yo escribía Estas canciones Y luego me di cuenta Que realmente Era capaz De expresar Lo que realmente Sentía Porque las personas También Luego me decían Es que yo soy capaz De sentir Lo que me estás cantando Lo que me estás Intentando expresar Entonces Llegué a ese A ese punto De empatía Bueno Es una empatía Con el Con el espectador Sí Realmente Es un trabajo Que sigue el proceso Total Es un disco El de debut Que sigues preparando Que a lo mejor Sale En algún momento De este año 2022 ¿Cuál es el título? Para que lo sepan Nuestros oyentes Barra espectadores Y por qué lo has elegido Vale El título de mi EP Barra álbum de debut Se llama Storming my head Porque realmente Es la última canción De las dos últimas Que me quedan Para sacar Y también Porque es que Todas las canciones Es como Como que Que me han venido Como todas las ideas En la mente Como una tormenta Y me ha venido Como una tormenta De ideas Que me ha hecho crear Como diferentes Estilos de Como música pop Pero que entre sí Tienen como su coherencia A nivel de letras A nivel de música Y tal Y es Esa es la idea Aparte ¿Tienes alguna relación Con el mundo drag? A ver Directamente no Pero indirectamente sí Porque a nivel de maquillaje Me encanta Me parece una fantasía Tengo muchísimas amigas drag Y las adoro Y nos apoyamos mutuamente Tanto a nivel pues De salas De alquilar salas De apoyarnos De venirnos a ver A conciertos A shows Pero No me considero 100% drag Pero sí que Parte de mí lo es Porque al final Si yo me puse una peluca Parece que casi Sería lo mismo Bueno Puedes coger elementos Y llevarlos a tu terreno Exacto En ese momento Con los que te sientas más cómodo Sí Realmente Sí ¿Qué tiene el drag Que te ayuda a liberarte Antes de finalizar Como pregunta? Sí 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 El maquillaje El maquillaje Y sobre todo La vestimenta ¿No? O sea Como Algo que Como que te gustaría Llevar Que te lo imaginas Y a veces Lo puedes Hacer real Y ponértelo Y por otro lado El maquillaje Es que me parece Una fantasía Poderme maquillar De ir aprendiendo Otros maquillajes nuevos Ver como Inspiraciones De drag queens Y sobre todo Reforzar Como partes De tu cara Que te hace Que te hace sentir La fantasía Realmente Ya para finalizar Nos gustaría Que podías decir A nuestros oyentes Pues Tus redes sociales Donde podían conseguir Incluso Donde podían conseguir Pues tus canciones Sí Y todos esos apuntes Vale Pues todas mis redes Bueno Yo tengo Instagram Twitter TikTok YouTube Todo Vale Entonces Frederick Es F-R-I-E-D-R-I-I-C-H Si lo buscáis Algunos son un poco diferentes Pero los vais a encontrar Y si no En mi web Que es lo mismo Es Frederick.com Y ahí está Absolutamente todo Todas mis canciones Están en todas las plataformas Apple Music Spotify Todas Todas Y luego en YouTube Están todos mis videoclips Que De todas las canciones Que he sacado Hay uno O sea que Pues muchísimas gracias Por venir aquí a Diversitas Ya sabes que esta es tu casa Y estás invitado Por la presentación De tu disco Y lo que Hagas Muchísimas noticias Y tanto Muchísimas gracias A vosotros A ti Agárrate la braga Marichochos Qué bien vestidos Estamos todos hoy ¿No? Algunos más que otros Bueno Yo solo estoy de verde En verdad Verde que te quiero verde Me envidia Bueno Ahora sí Yo voy de amarillo Que te pillo No, no me pillo el chiste ¿Qué tal? Muy bien Pues en Diversidad Que es nuestra cita Semanal Con Drag Race España Temporada 2 Capítulo 6 Capítulo 6 Y hoy contamos Y hoy contamos con la ayuda De nuestro entrevistado Frederick Que como es un experto En Drag Race España Es que estaba detrás de cámara Y decía Por favor quiero hacer la sección Que habéis echado a tina Decirlo ¿Cierto? Eso es transfobia Damos asco No, no es transfobia Realmente Estamos aquí reuniendo A una A otro A un fan A un fan también Un conocedor O un Colaborador en ciernes Aquí que se está estrenando Bueno Vamos a empezar Con Con estas Con estas Cuando algo necesitas Una explicación Es por algo Sí Porque es complejo Entonces Allí en el fondo Se ha escuchado La voz de una diosa Se ha escuchado Te ha dicho algo muy bonito Luego lo pondremos En sus títulos Bueno Y comenzando Con el resumen De esta semana El de Maxi Challenge O desafío principal De esta semana Fue El Ball Conocido Como un desafío Muy temido Para las concursantes Y amado Por los fans En la que nos muestran Por lo menos Mínimo Tres vestuarios Basados Esta temporada Con La moda Española En tres eras El siglo X El siglo XX Y traer desde cero Crear en el mismo Workroom Un diseño Basado en el siglo XX Con materiales Reciclables Pues sí Porque les abrieron Allí unos contenedores Todos queríamos plástico ¿Verdad? Bueno No te creas Yo soy Todos queríamos plástico Yo soy de Dragset Class Que realmente Me ha parecido Que se ha ido A lo que realmente Se puede moldear Más fácil Y además No me refería A los materiales Que te habían dado Bueno Ok No me refería A los materiales No te pillo el chiste Lo siento Yo tampoco Yo tampoco El pit crew Que traía cada cosa Porque todo el mundo Quería plástico Que de hecho Fue el primero Maquillado Del pit crew ¿En serio? Sí La primera persona Maquillada Es verdad que este año El pit crew Es mucho más Diverso Es diverso Tuvimos Ya el primer programa Un poquito más De diversidad corporal Sí Para comenzar Cierto Y luego hemos tenido Mucha diversidad También El primero Fue el Un pit crew Trans También Recuerda Exacto Hemos tenido Una Incorporación Trans Que es Muy favorable Y No veíamos Tanta diversidad Desde Drag Race Canadá Es cierto O Canadá Drag Race Que sí que tenían Un pit crew Variado Yo le mando A mi amigo Tori Un besito Que era el que Repartía los cartones Del bingo Qué asco A ver El chiste Era tan fácil Y obvio Que me ha salido solo Qué asco Bueno Continuando Continuamos Las destacadas Esta semana Por el jurado Fueron Drag Set Las Benedita Bondage Y Jurigi Derkley Lo cual Yo Estoy siempre contento Sí, yo también En la cual En mi opinión Estoy totalmente De acuerdo ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy de acuerdo En ese mismo orden El ganador Para mí Fue maravilloso La historia Que contó Desde el inicio Al final Drag Set Demostró Su arte De drag canario De una forma Sencilla y directa En la forma De que Es su drag Aplicó Todo lo que quería En la tarea Y lo hizo Perfectamente Es que a ver Un drag canario Que Y sin coser Y sin coser Que viera ahí Todo el cartón Dijo aquí veo posibilidades Claro Aquí no ves Como dijo la suprema Aquí no veas mierda Ve posibilidades Real Pues sí Realmente Hubo Unas Cuantas concursantes A las que se les Atravesó la prueba Un poquito Esa prueba Es Temida Por todas Porque Seamos honestos Aquí ¿Quién es experto Con la aguja Y la máquina de coser? Este ¿Ven? O sea En proporción ¿Pero quién es drag de aquí? Bueno Un poquito Un poquito Tú a veces Yo he hecho solamente Cositas drag Puntuales Yo es que lo reconozco Yo de drag Soy muy fea Sí Es la mujer más fea del mundo Es la hermana Es la hermana fea Si te maquillan bien No, no créeme Lo intentaron Se hizo lo posible Es imposible Pero bueno Como siempre hay cosas buenas Hay cosas que tristemente No son tan buenas No son tan buenas Aquí Tengo que reconocer Por ejemplo En una baza Por ejemplo Con nuestra querida Sharon Que pasó Directamente Digamos Pasó Desapercibida Desapercibida Porque Sus looks No las entendían Como decían Pasó Sin pena Ni gloria Pasó Maravilloso Pero no las entendían Por ejemplo Voy a puntualizar En el siglo XX No existía el euro Iba vestida de euro Y era como El euro fue introducido En el siglo XXI Exacto Porque la temática Sí que la vi Que iba de rica Por ejemplo El siglo X Iba de reina Enjollada Que parecía Un abrigo dentista Exacto Y no tampoco Era del siglo X Sí Pero el estilo también Entonces eran como Tres décadas Que no congeniaban mucho Como que estaba Un poco confundida Históricamente Looks brutales Maravillosos Pero no pegaban Con la temática El storytelling No está bien explicado Exacto Es lo mismo como Por ejemplo Con Una que tuvo la historia Pero la ejecución Tristemente No estuvo a la altura Fue La que estuvo en el Potom Fue Diamante Meribran Que Otra igual Eh Arquitectura Sí Solamente discrepo Con la opinión De los jueces En el primer look Es que La alhambra No es del siglo X La alhambra Está construida Desde antes De que Cristo No me refería tanto a eso Sino a la crítica Que siempre me dicen No es suficientemente Drag Y si su drag es Verse muy femenino Ahí es cuando Me molesta Esa crítica Esa crítica La veo muy absurda Ya los otros dos looks Sí El segundo Sí No te pillaba En el San Jordi No te pillaba Nada de Barcelona Y Cataluña A mí me dice Que voy De Feria de Abril Y digo Te compro Es que yo no entendía Porque Te compro Me dice Voy de Andaluza También te lo creo Te compro De Catalana Guapa No No creo No No se la creó No Claro Quise vender Como La Casa Bayou El día de la De San Jordi La Flore Y digo De Casa Bayou No te vi nada Me está llevando Un vestido de flamenca Señora Pero bueno Nos está llevando Al estereotipo Que el mundo tiene De los españoles Punto Sí Y el último Que hizo Algo que todo el mundo Adora Un vestido negro Pero No estuvo a la altura Del desafío Lo único bueno Que era el vestido negro Porque luego El otro Del trozo de cartón Y la antena parabólica No le pegaba Ni con cola Sí Yo siento que es una lástima Con vestido negro Por mucha confección Que tiene No deja de ser Una de las prendas Más básicas Que puede ser Pero Pero El vestido negro También Es una prenda básica Pero muy vital Para muchas mujeres Bueno Es un fondo de armario Oye El vestido negro Bien Como unos accesorios Puede deslumbrar Recuerdo a Lady Di El vestido de la venganza El vestido de la venganza Con el collar de perlas Maravilloso Hemos puesto Hemos puesto nuestro caso Cállese Bueno Y qué os parece O qué le parece A Frederic El Bueno Las propuestas El episodio Las críticas Por ejemplo Estella es Abaganza Me gustó Pero para mí Mi favorita fue Yurigi Yurigi Porque es que Tiene como Una actitud En drag race Que cada vez Se ve más En los episodios Refleja más Quién es ella Sí Quién es ella Dónde Su momento Qué opina De todo Honestamente Y me encanta Ella Y de hecho En este episodio Por ejemplo Sus tres looks Me encantaron Que también ha hecho Una temática Exacto Todos tenían su temática Su historia Se podía entender Perfectamente Y de hecho El que más me gustó Fue el segundo Que de hecho Era como el más gracioso Que iba con ese vestido De cuadros Y Era como Vengo Para aquí a España Tomar el sol Y me voy a despelotar Porque era la época Del destape Pero Pero la ubicabas Al instante Es Ese tipo de Mujer Concreta Y el señor Porrús Exacto En todas Casi todas En todas En todas Lo mostró Para mí fue las dos Es verdad En todas Pero bueno Y al final Ah y tuvimos Como jueza invitada A la icónica Choriza May Que es la primera Invitada Que entra Al Blackburn Ella Fue la primera Española En entrar en la franquicia De RuPaul UK Sí En la edición De UK Es super M Es maravillosa Pero sí que es verdad Que tener enfrente A RuPaul Pues es un plus Añadido Porque Somente presenta Tres programas De todas las versiones Internacionales Y es difícil Bueno Cuatro Si cuentas All Star Como algo aparte Bueno Pero es que Se está rumoreando Ya que van a ser All Star De UK Bueno No importa Igual Fue un episodio Que tristemente Se eliminó A Diamante Mary Brown En un lip sync Contra Estrella Extravaganza En el que Es que A ver Estrella Es estrella Es personalidad Pura y dura Que su último look Era patético Sí Patético Tirando a Más Que nos vendió Con el lip sync También Ella siempre lo vende Todo No sé cómo lo hace Pero es que Desborda una personalidad Brutal Pero que os parece La historia Continuada Que hicieron Entre estrella Travaganza Y la Ay me olvido el nombre Marina No Marina no La que iba de La collares Ay que no me sale el nombre Benedita Benedita Hubo como una línea Argumental Primero sale este señor Y luego sale ella Me pareció maravilloso Sí justamente En el siglo XX En el siglo XX Salió Franco O franca Y salió Pues su esposa Exacto Me pareció una unión Muy divertida Esa fue una buena coincidencia A menos no pasó Como el año pasado Que en el homenaje La noche de las mil rosalías Que supuestamente Carmen Farala Y Dovima Llevaban el mismo look Y bueno Y Carmen demostró Otra vez Para La improvisación En poco tiempo Y recordemos La coincidencia Que hubiera debido también Si hubiera participado Nuestra querida Safira Safira Que quedó Bueno digamos En las finales Para participar Que era Que iba a hacer Cuando Las noches De ¿Cómo se llama? El homenaje a Veneno El tributo a la Veneno Que hubiera ido Idéntica a Inti Exacto Hubiera ido El mismo look De De niño Que hace la comunicación Pero bueno Y aquí hemos llegado ya Al final De nuestro resumen Bueno que os parece Yo creo que Está manteniendo Un nivel muy bueno Creo que en este Bajó un poco La calidad Para mi bajó Más el anterior El musical Fue un desastre Fue penoso Lo siento Y lo hicimos Juntos dos cantantes Sin pena Ni gloria Ni cariño Pero Yo lo digo En frente de Toni No me gustó Y te lo digo En la cara Pero si Hay un nivel alto Está Pero A nivel Se queda corto Yo estoy deseando Ir a ver El Hotel de las Reinas Yo lo que me pregunto Es la tercera temporada Yo solamente pregunto La tercera temporada Como coño van a ser No lo sé Nos traerán antistas internacionales Esperemos Con lo poquito Que queda ya De temporada Las agendas Creo que Se nos van a ir acumulando Cosas súper interesantes Como las de esta Semana ¿Qué estás Insanulando No me dejáis decir nada No hombre No Pero estás hablando ahora ¿Qué estás Diciendo Tu famosa Galacia De Galacia Eres La inventora De la sección De agenda Esa es fobia No soy inventora Pero yo traje La sección de agenda Que ha dado Grandeza A este programa Pero ¿Qué secciones De agenda Traes Quina Bueno Entonces Si has traído agenda Dime Explícanos un poquito ¿Qué has traído esta semana? En la agenda Empieza tú Yo Bastante hago Contrar en la agenda Pero si no la traes La traigo yo Que la escribo yo Cariño Ay que fuerte En fin Que desagradecido Mira Espera Te quito unos cuantos puñales Por ahí Entonces ¿Qué nos traes Tony? Comenzamos Apoyando a los estudiantes De audiovisuales En este caso Es una Propuesta de mecenazgo A un estudiante Que se llama Marc Camardons Que pertenece A la Escuela de Cine De SCAC Que es la Escuela Superior De Cinema Y Audiovisuales De Cataluña Y que Forma parte De un equipo Que va a rodar Un cortometraje De temática LGTBI Este cortometraje Pues Trata De una de esas Etapas vitales Más olvidadas Dentro del colectivo LGTBI Que es La madurez O la época En que ya somos No aparecemos En ninguna Sigla No Las siglas Seguimos teniendo Nuestra sigla Pero si que es cierto Que Toda la publicidad Que se hace O cuando se hacen Series O el cine Siempre muestran A la parte joven Bien parecida Vamos A los que nos dejan En el taca-taca Y en el incerso Exacto Y este Corto Se llama Neda Papayona Nada Mariposa Es Un proyecto Que está compuesto O un equipo Que está compuesto Por personas Del colectivo LGTBI Y mujeres Es un equipo Interseccional En el que Desean explicar La historia De Gregor Gregorio en catal Que es un señor De unos 67 años Que durante muchos años No ha descubierto Que tenía escondido En cuanto a atracción Hacia personas De su mismo género Y En unas clases De aquagym Quizás uno de los lugares Más imprevistos O imprevisibles De los que uno Se puede enamorar Se enamora De su monitor Y como no tiene Ninguna referencia De Cómo expresar su amor Hacia un hombre Porque nunca Ha vivido Esa situación Pues se dan Una serie de situaciones Que no vamos a desvelar Porque lo que tenéis que hacer Es Entrar En la plataforma Goteo.org Buscáis Neda Papayona Vale Es muy fácil O si no Buscáis por el título O el Perdón El título El nombre Del autor Que es Marc Camardons Y vais a encontrar Porque el título O la URL De Goteo Es muy larga Vale Es Goteo.org Barra project Barra Neda Guión Papayona Bueno Las hay mucho más largas Pero bueno Que lo dejaremos también en Twitter Y recordar Que están En Bueno Recaudando fondos Para poder tirar adelante Este proyecto Exacto En eso consiste Una campaña De goteo Que es una plataforma De pequeñas aportaciones Tipo Verkami Y otras Plataformas Patreon Bueno Pero Patreon Tú pagas como una mensualidad Por recibir Más o menos Contenido Pero bueno Sí Exacto De un artista Al que Apoyas Sí Pues Por diferentes Cantidades Tú puedes apoyar Este artista Y su equipo Lo que tú De mi cuenta bancaria Tenga también Para que me puedas apoyar En mis proyectos futuros A mí solamente Hágame donaciones Y en el caso Can you risk Mentira No tengo Te van a estar buscando Y lo sabes Por bocas Ajá Sí, claro Como encuentro en tu Twitter Verás Heartstopper Una serie Que ha traído Netflix Qué buena La historia De Muy romántica Para mí O sea Es una Está Basada En una estupenda De adaptación De unos cómics De Alice Osona Alice Osema Osema Suena como Josema Alice Osema Y ahorita Pues Pero Ossema No sé Cómo se pronunciará Ossema Ossema No sé Bueno Ossema En castellano Si no Que lo hubieran Osema Osema Dios mío Por favor Tony Sal de ese cuerpo Y vuelve al mío Pues bueno A ti ¿A ti te ha gustado? A mí me ha encantado Es un Sobre todo porque Es muy fiel A las ilustraciones Del cómic ¿Vale? Es una serie Nada sexualizada Trata de cuatro amigos Digamos Vamos como Como élite Igualita 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 Aquí Es las primeras veces Es el primer roce El primer acaricia La primera vez Que te enamoras de alguien O te gusta a alguien Esa miedo A decir Me gusta un chico Me gusta una chica Soy trans Ay cuando entras al restaurante Y ves el menú Y dices Pido esto O pido lo Ay la madre que te parió Que comparación ha hecho Madre mía Y como Os lo aconsejo Que la veáis Es súper dulce Súper bonita Te hace palpitar Porque no hay drama Que ya sabéis Que drama hablo Sobre lo que suele ocurrir En las películas O series LGTBI No está ese drama No está ese drama Está un drama bonito Un drama que te hace flotar Y son solo Ocho capítulos De treinta y tres minutos Digámoslo así Élite Pero versión familiar Entra vídeo Hay un chico En ahí Esperando por ti ¿Es un chico secreto O el chico O el chico I lie I lie As your token straight friend It's my duty to remind you That sometimes People are straight Y siguiendo con la agenda nos vamos a un curso de literatura LGTBI ¿Qué se imparte en el Ateneu barcelonés? Pues nada más y nada menos que García Lorca, Forster, Mishima, Bonet, Wild, Proust, todo, Arenas O sea, un sinfín de... Grandes nombres Grandísimos nombres De la literatura internacional y también la catalana y española ¿Este curso cuándo comienza? Este curso comienza el jueves a las 18 de 18 horas a 21 En este caso, más que este jueves, el día 19 Y se impartirá todos los jueves de 18 a 21 horas, como has comentado Hay una modalidad dual, ¿vale? Tú te puedes apuntar a la clase presencial o a la virtual ¿Vale? Consta de 20 horas Y se imparte por Sebastián Purtill Que le damos un saludo desde aquí, que nos encanta Como habla de literatura, como todas las cosas tan accesibles El curso se imparte en catalán, pero las intervenciones se pueden hacer en catalán o en castellano Es decir, no hay limitaciones Además, no es por nada Que si estáis de fuera de Cataluña, no entendéis el catalán Es que se pilla fácil Catalán no es muy difícil Y nada, os dejamos esta propuesta Para que aumentéis vuestros conocimientos en literatura Y a idiomas, por si acaso E idiomas también, al mismo tiempo Un dos por uno ¿Qué más tenemos? También un corto Digo, un corto, una película Con un título Pues simpático La amiga de mi amiga Uf, vaya lío Ah, no Sí, ves, me ha recordado la canción de Objetivo Birmania Los amigos de mis amigas son mis amigas Pues la amiga de mi amiga es una comedia de enredos Lésbica A cinco bandas Es un cuento moral que sucede en baños, las camas y las calles de Barcelona Pues donde se da el amor y la pasión Pues sí Normalmente En los sitios más Concruentes Bueno, a veces la pasión o el aquí te pillo, aquí te mato Se desencadena, por ejemplo, en una discoteca Y a lo mejor esa pasión, ¿cómo la pagas? Pues te vas al baño Y haces lo que sea que tengas que hacer Pues puede pasar Pues sí Además el guión está escrito o coescrito por Zayda Carmona y Mar Ferrer Pues sí, Zayda no solamente es la guionista, es también la directora y una de las protagonistas Porque encontramos a qué actividades también Junto con Rocío Saiz, Alba Cross, Zay Escuadrín y Aroa Elvira Podremos conseguir las entradas para el festival En la web de dafilmfestival.com Y ahí buscáis la amiga de mi amiga, es muy fácil Nos vamos a decir la URL completa porque es muy complicada Ya sabéis que el 7 de mayo en el Teatro del Centro de Cultura, el Contemporáneo de Barcelona Pues sí Y ojalá podamos tener a Zayda un día para que nos explique un poquito más de este proyecto Porque además la comparan con uno de nuestros invitados más frecuentes, Marc Ferrer Que también tiene un sello audiovisual muy marcado Y que bueno, que te comparen con él está muy bien Realmente nos gusta mucho Vamos a dejar con un avance Esta historia empieza cuando Zayda después de una ruptura vuelve a Barcelona Y se encuentra con Rocío, su amiga Rocío tiene una novia, Lara Que tiene una amiga, Aroa, que tiene una novia, Julia Cómo no, Zayda Carmona, mi peor pesadilla A Zayda le gusta a Lara, pero también a Aroa Julia deja a Aroa para enrollarse con Rocío A Rocío le gusta a Julia, pero no quiere dejar a Lara Y Lara... Tía, es que... no sé Está hecha un buen lío Sí, se lo han pasado tres semanas Y además cantan Y juegan a tenis Espera, vamos a ver, ¿no eres tú la que se quiere enrollar ahora con tu novia? ¡Ya! ¿Para qué viene? Y van al cine Autorra de cine de autor ¿Puedo decir autor? ¿Qué? Voy a edad Todo esto en La amiga de mi amiga Dirigida por Zayda Carmona Poliamor, el poliamor aquí Ya sabes que no... Yo esto no lo trabajo Y ahora también Netflix nos trae Los Mitchell contra las máquinas Los Mitchell contra las máquinas, ¿qué es eso? Bueno, nos trajo, por así decirlo Eso fue hace ya algunos días El 30 de abril Pero bueno, pierde vigencia porque es una historia Claro Que yo creo que va a gustar porque es muy divertido El trailer pinta muy divertido ¿Y qué más vamos a encontrar? ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial se enfrentara contra lo manipulado? A ver A Tina ya le pasa Porque se pelea siempre con Siri Bueno, no creo que solamente Tina Mira, sería el mundo contra Alexa Y el mundo contra Siri Y contra Alexa Todas están contra mí Yo me refería al mundo, Tina La próxima rebelión va a ser la de la rumba Que va a bailar mi rumba Que va a ir limpiando por la casa Y soltando improperios Si no fuera por mí en este caso Se iba a comer a todos la mierda Y más adelante Quizás contra el Satisfyer ¿Se imaginan? ¿Te imaginas? Te puede matar a orgasmos A lo mejor No, te dice Por favor Cosas peores has aguantado Lo siento Pues bueno En esta película de animación Encontramos una protagonista lesbiana Pues sí Tenemos a Katie Mitchell Que es abertamente lesbiana Y que está decidida a ser Quien quiere ser En este caso Su objetivo es convertirse en cineasta A pesar de que sus padres se oponen Realmente es un logro Que una película de animación Este protagonizada por una mujer lesbiana Porque es cine familiar Recordemos que hay animación para adultos Pero también hay Lógicamente la animación Que la primera que se nos viene a la cabeza Que es la animación Para el público infantil Y en este caso Pues es una película Para todas las edades Y saben muy bien Que vean diversidad De orientación En ella Cierto Desde pequeñitos Y desde pequeñitos Donde se tiene que hacer Esa pedagogía No lo tiene que controlar Todo la comunidad del ratón Saben a quien me refiero Pero que tal Si dejamos de hablar Y de estripar la película Y la vemos en forma de trailer Que comience el plan Los últimos humanos Tienen que estar por aquí Espera Ya vienen ¿Es un coche familiar naranja De 1993? ¡Oye! ¿Quiénes son esos guerreros imparables? Somos los Mitchell Los únicos que podemos salvar el mundo Lo siento muchísimo, mundo Dejadme que me presente Soy Katie Soy un poco friki Mis padres no me entienden todavía La verdad Yo también tardé En entenderme a mí misma Mi hermano También es muy rarito ¿Le gustaría hablar sobre dinosaurios? No, vale, gracias Y mi madre Magdalena es Casey Todos, la verdad ¿Qué tal si dejamos los móviles Y estamos durante 10 segundos Solo mirándonos Fijamente a la cara? Empezando ya ¿Veis? Esto sí que es bueno Es natural Toda familia tiene sus retos Fíjate Hace años que no tenemos una buena foto en familia Porque siempre estáis discutiendo Para mi familia Nuestro mayor reto fue El apocalipsis de las máquinas Atención todos los robots Capturada hasta la última persona del planeta ¡Al suelo! ¿Qué haría una familia normal ahora mismo? Formación mariposas Esperen sentados Entonces hacemos eso ¿Verdad? ¿Quién está detrás de esto? ¿Pal? Te doy ilimitados conocimientos Y tú me tratas así Toque, toque Deslizar, toque Deslizar, toque, toque Pelicar ¿Somos las últimas personas? Solo nosotros podemos salvar el mundo A Katie vamos a hacer esto Juntos ¡Familia Mitchell a la de tres! ¡Familia Mitchell! Tienes dos Perdón, tenemos que... ¡Uno! ¡Familia Mitchell! ¡Encontradlos! ¡Todo lo que tiene un chimpal está vivo! Rupa de líquen, sacudir y doblar ¡Sangre! ¡Michels adelante! ¡A las diez y a las dos! ¡Eso es! ¡Bik, hija, me ha hecho caso! Los biches siempre hemos sido raros Eso es lo que nos hace mejores Un segundo ¿Qué es un furby? ¿Cómo puede alguien fabricar eso? ¡Corre! Y se murió Ya su... ¿Qué? Aún no No se ha muerto No se ha morido Sigo aquí A pesar de todo el bullying Ignanimiosa Pero qué bullying ¿Qué me haces? ¿Qué bullying? Yo no niego nada Lo que me encantaría ahora mismo Me habéis echado de la sección Drag Race ¿Sabes dónde me he hecho? Pero porque ¿Cuántos programas de Drag Race has visto en total? No son los que haya visto Son los que puedo ver Ah, cuando ya no hablemos de ellos Por ejemplo No importa el tiempo Mira, Tony ¿Cómo que no importa el tiempo? Tony, contigo no voy a decir mentiras Me encanta hacerte bullying Eres como una bolsa para golpear ¡Ay, qué mala! ¡Ay, qué bonito! Soy un saco de sparrill Pues ¿sabes lo que me gustaría a mí? No Que hoy nos teletransportáramos A la feria de abril Que hoy es el día de los guapos Es decir Hoy habría que ir En traje de chaqueta Y bata de cola Y me encantaría Beber un rebujito Bailando flamenco con vosotros ¿Pues vamos a hacer así? Va a ser que no Y no pasa nada Ojalá Ojalá Ay, qué bonito Qué bonito Más vale que disfrutéis de estos momentos Y los atesoréis Porque la cuenta atrás empieza Y nos quedan pocos programas Hasta final de temporada Así que yo lo voy avisando ¿Llamos en el 9 por 29? Sí, de hecho estamos en el primer programa de mayo Exacto ¿Cuántos quedan para finalizar? No lo quiero decir Pero creo que 8 programas Ya 7 con este sería 8 Muy poco quedan Así que ya Ya saben nuestros oyentes Donde nos pueden ver Donde nos pueden escuchar Si no, la podéis recordar Vamos a recordarlo En Diversidades FM Nos pueden ver también en Twitter Facebook Instagram En Apple Podcast Google Podcast YouTube YouTube ¿Dónde más? YouTube también, cierto En Apple Podcast En Spotify En nuestra casa En nuestra madre En nuestra La Radio Trinillova Radio Trinillova En el 91.6 O en www.radiotinillova.org Pues sí Ya no nos queda más que tener TikTok Es que yo no me veo No Y Twitch Yo Y Twitch Para mí es en un directo ¿Pero vas a bailar Twitch? Para mí los Twitch Va para los videojuegos ¿No? Qué malo Es que ese chiste no lo haría ni yo Ni tú Y mira que tú has dicho de malo Eso ha dicho muy malo Pero buenísimo Es de vuestra vez Malo O si esta época Si De sangrar las soledas Somos del mismo año Tú eres mayor que yo Yo todavía tengo menos años que tú Tú tienes un número más Por seis meses Pero eres más viejo que él Por favor No hagáis más daño a nuestra audiencia Que ya bastante tiene con soportaros Sí Cambió el tema Cambió el tema de data A propósito Es lista Cambió el tema A propósito Pero lo había pillado ¿Cómo? Tengo 35 años En cada pierna Lo atestiguan En cada pierna Uy, niña Uy, uy, mira Lo que iba a decir, ¿verdad? Mejor no lo diga Bueno, de verdad, chicos Os quiero muchísimo Y creo que No deberíamos Pero que tienes hambre, ¿verdad? No, yo voy a ver Cuéntame El que tiene hambre es este Y esto y tú Sí, hambre, alimentar Pues nada Os despedimos hasta la semana que viene A todes, todis, todos Y todas en diversidad Chao, chulis Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau